El Parque de Brunete El Parque de Brunete La dejaron por ahí que la volvieron a ver La volvieron a ver Con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted Y ahora ya no sé a quién creerme A ti o al resto de la gente Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volver a creerte Y yo no sé, yo no sé si volver a creerte Es que ahora soy un hombre muy diferente Buenas tardes Mar, alcaldesa de Brunete Estamos aquí precisamente en el Centro Cultural de Iniceto Marinas A las puertas donde se ha establecido lo que va a ser La Feria de las Familias aquí en Brunete Una feria muy, muy, muy significativa para Brunete, ¿no? También Pues sí, es la primera vez que la hacemos en esta legislatura Y para nosotros es muy importante Porque la familia es uno de los pilares básicos en la vida de todos Entonces hemos intentado hacer una Feria de la Familia Pues para que sea compartida Con los papás, con los niños, con los abuelos Como dice el título, Feria de la Familia Donde hay distintas actividades Que podrán disfrutar Desde los más pequeños hasta los más mayores Ahora en unos momentos recibiremos a la consejera de Políticas Sociales Y a la directora general Tenemos una exhibición de Policía Nacional Con su sección canina Y luego tenemos un concierto de música Disney Para los más pequeños Y mañana tenemos, bueno, digamos que el personaje estrella, ¿no? Tendremos al juez Calatayud con nosotros Que, bueno, pues estará dándonos unas lecciones magistrales Como acostumbra Y así seguiremos, pues, por la tarde Y el domingo, durante todo el día También tendremos distintas actividades Bueno, Mar De subrayar a la familia en la sociedad que estamos Es una forma de reivindicar una forma casi de ser O de una forma social, ¿no? Pues es que, como te he dicho antes Creemos que es un pilares básico Y ahora mismo la familia, pues, está perdiendo valores Por la situación que nos está tratando vivir No solamente en España, sino en el mundo entero Y creo que tenemos que tener un, bueno, pues un mayor reflejo En lo que es la familia y el significado que tiene para cada uno de nosotros Pues siempre quedará en nosotros, pues, ese recuerdo de nuestros abuelos Todo aquello que hemos compartido con ellos es tan extraordinario Y tenemos que unir, tenemos que unir y tenemos que poner en valor La importancia de la familia en la vida de cada uno Pues va a comenzar en un ratito Estamos esperando a que venga la consejera Ana Dávila Para que haga la inauguración de esta feria de la familia Brunete Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, pues estamos con Marian, Marian Lozano Que es la concejala de Mujer, Asuntos Sociales, Juventud de Brunete Y estamos, nada, estamos a unos minutos de que comience y se inaugure esta feria Donde va a venir también en esta inauguración Va a estar presente la consejera Ana Dávila Marian, cuéntame, cuéntame primero un esbozo de lo que habéis querido transmitir en esta feria de la familia Bueno, pues hemos querido organizar una feria de la familia en Brunete Porque al final es, consideramos, una de las instituciones más importantes Si no la más importante Y queríamos reforzar esos lazos de las familias y también como pueblo Porque al final es el pilar básico de los valores y las tradiciones Y bueno, pues hemos organizado actividades para todas las edades Que esperamos que agraden a los pequeños, a los jóvenes y a los no tan jóvenes Hoy, por ejemplo, tenemos... Sí, cuéntanos, damos un brochazo de las actividades Hoy es la inauguración Hoy tenemos la inauguración, ahora a las seis y media Vamos a ver también una exhibición de los días caninos de los perros policía Y tenemos también un recital de canciones infantiles Mañana tenemos una conferencia con el juez Calatayud Que va a tratar temas relacionados con la familia Tenemos también títeres para los más pequeños Por la tarde una charla intergeneracional dinamizada por un mago Para que compartan experiencias y reflexiones los más mayores y los más pequeños Y luego tenemos la carrera de los colores Que va a acabar con una fiesta de la espuma Y ya para finalizar el domingo tenemos juegos en familia Tenemos hinchables, tenemos pasacalles y espectáculos Y por la tarde una charla mujer y familia que va a estar muy interesante Una charla coloquio Y finalizaremos con un espectáculo de magia para los más pequeños Hoy muy completo este fin de semana Gracias Marian, enhorabuena A vosotros Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mariano, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes, ¿qué tal? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenas! 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 Hola, bueno, pueden usarlo, ¿qué tal? ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí? ¡Ah! ¿Está bien? ¡Bien, bien, bien! ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Qué asunto! ¡Gracias! ¡Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿No, María? ¿No estás a su madre? ¡Madre! Que estés una policía, no se me va a avisar a ella. Sí, 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 sí. A mí me encantaría estar ahí. A ver, empezamos. Pero que tiene que estudiar un montón, ¿no? Primera, te tienes que sacar los estudios para ser policía. Eso tienes que sacar mínimo y básico. No, yo tú también. Tú puedes tener la carrera. Estás igual. mettá Estásuzu! Élégué. Estás siendo úsmundente. Así es. Guén. Estás siendo úsmundente. ¡Marlyn Willough吧! Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el que inauguramos la Feria de la Familia. Contamos con la presencia de la alcaldesa de Brunete, doña María del Mar Nicolás Reuledano, doña Silvia Armáñez Ochaíta, directora general de Infancia, Familia y Comercio de la Natalidad, y doña Ana Dávila Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Este evento es una celebración de lo más valioso que tenemos, nuestras familias. La familia es la institución más importante de todas. Es el lugar donde encontramos apoyo y comprensión incondicional y el sentido de pertenencia que todos necesitamos. Por lo tanto, esta feria es una oportunidad para reunirnos, divertirnos, disfrutar y también recortar estos lazos tan importantes. Asimismo, es un testimonio de lo que hace especial a nuestro pueblo, ya que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y de nuestra comunidad en particular. Sobre el que se construyen nuestros valores y tradiciones. Durante estos tres días podréis disfrutar de una variedad de actividades para todas las edades que hemos organizado con gran ilusión y que esperamos sean del agrado de todos. Los más pequeños, los jóvenes y los no tan jóvenes. Desde divertidos juegos en familia, canciones infantiles, hinchables, títeres y magia, hasta la carrera de los colores y la exhibición de la sección operativa central de guías caninos de la Policía Nacional, que vamos a tener el placer de ver a continuación. También habrá charlas y conferencias varias sobre temas relevantes en materia de familia. Y alguna que otra sorpresa. De nuevo, muchísimas gracias. Y sin más, le doy la palabra a la alcaldesa, doña María del Mar Nicolás Reblerano. Buenas tardes, consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, de Ana Dávila Alfonce de León, directora general de Infancia, Familia y Fomento a la Natalidad, concejal de Familia, concejales del equipo de gobierno, Alberto Sanjuat, Refamilia, Gabriel, pastor de la Iglesia Evangelista. Muchas gracias a todos, directora del Colegio Ágora. Bueno, no quiero olvidarme a nadie. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde hoy aquí. Es un honor para nosotros hablar sobre un evento tan significativo y tan entrañable como es la Feria de la Familia. Este evento no solo es una celebración, sino también es una oportunidad inmanuable para fortalecer los lazos que nos unen, aprender juntos y disfrutar de momentos inolvidables en compañía de nuestros seres queridos. La importancia de la Feria de la Familia creemos que radica en varios pilares fundamentales. En el fomento de la unidad familiar, que es lo que hemos pretendido con la organización de esta feria, que esté la unidad familiar, que compartamos momentos con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Promover es un espacio de unidad y una conexión entre todos los miembros de la familia. También queremos fomentar los valores y la tradición dentro de nuestro municipio. Además, es la plataforma perfecta para transmitir esos valores que queremos hacer llegar a nuestros hijos y todas nuestras tradiciones a los más jóvenes de la casa. En un mundo que cambia rápidamente, creemos que es crucial no perdernos de vista nuestras raíces y que enseñemos el respeto y la solidaridad y el amor por la familia. Por eso hemos creído que es tan importante este tipo de celebraciones para poder compartir momentos inolvidables. También creemos que es fundamental la educación en el desarrollo, que es otro aspecto vital de esta feria, como es el componente educativo, a través de talleres, charlas, como ha dicho la concejal de familia, demostraciones interactivas y que así tengamos un aprendizaje conjunto entre todos. Queremos que fortalecemos la comunidad, donde también juega un papel crucial, ese fortalecimiento de la comunidad. En resumidas cuentas, es un elemento que reúne a personas de diferentes orígenes y que vamos a compartir, como bien ha dicho la concejal, durante este fin de semana. Tenemos actividades para todos los públicos, tenemos actividades para los más pequeños, para los más mayores, que puedan disfrutar. Hoy vamos a tener una demostración de los días caninos con la Policía Nacional, que desde aquí quiero agradecer el que haya venido esta tarde aquí a compartir con nosotros estos momentos tan especiales. Luego tendremos un musical Disney para los más pequeños, a continuación, que podrán disfrutar dentro de la sala del Centro Cultural. Y mañana abriremos con Deporte en Familia y seguiremos con el tan conocido juez Emilio Calatayud, que siempre que tenemos la oportunidad de escucharle, nos ofrece esas clases magistrales que nos encantan a todos, donde nos da unos pequeños consejos. Y tendremos la carrera de los colores y luego disfrutaremos el domingo de un parque infantil con hinchables. Y, bueno, en resumidas cuentas, lo que se trata es compartir, como he dicho, con los padres, con los abuelos y con los hermanos y con todo el municipio y con toda la comunidad. Sin más, no quiero extenderme. Espero y deseo que paséis un fin de semana feliz aquí en compañía de todos nuestros vecinos y de todos nosotros. Sin más, voy a dar paso para la inauguración de esta Feria de la Familia a nuestra querida consejera Ana Dávila. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Querida alcaldesa de Brunete, querida Mar, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, querida Silvia, concejal de Juventud, Sanidad, Mujer, Infancia y Familia, María Androzano, a todos los miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, también a la Policía Nacional, que hoy nos acompaña y a la que vamos a ver actuar con su equipo canino, a los representantes de todas las asociaciones y las entidades, a las familias, a todos los vecinos. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la alcaldesa, querida Mar, tu invitación a esta Feria de la Familia, a un evento que es ya una tradición en este municipio, que se espera con muchas ganas y que tiene un fin tan especial para todos nosotros como es el saltar el valor de la familia. Y es para mí un honor formar parte de este acto inaugural de la feria y presenciar sus primeras actividades y sobre todo compartir este tiempo con todos vosotros, siendo testigo de la alegría y del buen ambiente de Brunete. Algo que hacéis posible todos vosotros, padres, abuelos, hijos, nietos, profesores, directores de colegios, asociaciones de mayores, centros educativos, escuelas deportivas, bueno, pues cada uno a su manera que contribuye a hacer de Brunete un municipio próspero, en continuo desarrollo y que crece social y económicamente. Se ve en los nuevos vecinos que deciden venir a vivir a Brunete con los nuevos negocios que abren y las viviendas que se construyen. Aquí se respira bienestar y calidad de vida. Con estos espacios verdes, estos parques llenos de niños, aunque hoy no acompaña tanto el tiempo, pero sé que aquí los viernes es un buen lugar de encuentro y con tantos lugares culturales y deportivos que tiene Brunete. Mar, enhorabuena a ti, a todo tu equipo por el esfuerzo y el gran trabajo que estáis realizando. En este primer año, además, habéis logrado grandes avances y sé que no ha sido fácil. Y sé que vais a más, que seguiréis mejorando la vida de vuestros vecinos, tomando decisiones, pensando en ellos y en su beneficio. Mar, somos amigas, somos compañeras de la Asamblea de Madrid y conozco tu perseverancia y tu buen hacer. Eres la mejor alcaldesa para Brunete y me alegro mucho de tus éxitos y te deseo lo mejor en lo que queda. Y uno de ellos, respaldado por Marian y por toda su concejalía, pues es esta feria. Ha empezado hoy y continuará durante todo el fin de semana, tres días, como comentabas, llenos de actividades muy interesantes, divertidas, desde la exhibición de guías caninos, desde el concierto también que vamos a disfrutar hoy mismo, hasta las conferencias, coloquios, actividades deportivas, culturales, lúdicas, teniendo todas ellas un elemento común, la familia. La familia es el pilar fundamental de la sociedad, es hogar y refugio, es la que está siempre a nuestro lado, quien nos transmite valores, quien nos da seguridad y la encargada de ofrecer protección y reconocimiento. Y por eso, desde la Comunidad de Madrid, situamos a la familia en el centro de nuestra gestión. Apostamos por la conciliación familiar y laboral, por la libertad de enseñanza y por la estabilidad social y económica. Queremos que Madrid y Brunete sean el mejor lugar donde formar una familia. Por eso, fomentamos la natalidad con ayudas para que no haya impedimentos para ser madre. Respaldamos a las familias acogedoras, porque todos los niños tienen derecho a vivir sintiendo el calor de un hogar. También avanzamos en el reconocimiento de las familias monoparentales y queremos seguir protegiendo a las familias numerosas. Facilitaros los trámites burocráticos, renovar de manera automática el carné de familia numerosa hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años. Y también queremos seguir impulsando los centros de atención y apoyo a la familia a reforzar nuestro apoyo a las familias más vulnerables y dar el valor que tiene y merece el papel de los abuelos en la relación familiar. Son muchos los proyectos que tenemos planteados. Hemos dado ya pasos hacia adelante, pero sabemos que tenemos que seguir avanzando y mejorando para que las familias tengan cada vez un mayor bienestar. Continuaremos trabajando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde Brunete para daros lo mejor y que os sintáis siempre ayudados y apoyados. Termino ya, querida alcaldesa, querida Mar, gracias de nuevo por tu invitación. Enhorabuena por esta feria. Vecinos de Brunete, os deseo que paséis unos días estupendos, que disfrutéis juntos y sabiendo que la familia ha sido, es y será siempre la institución más importante de nuestra sociedad. Muchas gracias. 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 Vamos a seguir presentando a sus compañeros. El primero que voy a presentar es el subinspector Miguel, con su perra Rocci. Un aplauso para Rocci. Venga, chicos, hombre, que hay que despertarse un poquito. Muy bien. Continuamos con el policía Serrano y su perro Calla. Otro aplauso también para Calla. Venga, hombre, que hay que animarnos. Y continuamos con Israel y su perro Elec. Otro aplauso grande. Muy bien. No sé si os habéis dado cuenta, a ver si hay algún observador, buen observador, que nos diga que hay algo raro aquí en todo esto. ¿Alguien se atreve? ¿Quién? A ver, venga, decidlo. Venga, venga, decidlo, decidlo, a ver. Venga. Ahora, la bolsa del techo, no. La bolsa del techo, no. Soy muy observadores. ¿Alguien más quiere probar? A ver, esa señorita de ahí, ¿qué está diciendo? La bandera. La bandera. ¿Qué le pasa a la bandera, chicos? Está caída. Está caída. ¿Está caída? Yo creo que debería estar un poquito más arriba, ¿no? Bueno, pues vamos a pedírselo a nuestro compañero Calla. Muy bien, un aplauso fuerte para Calla. Gracias, Calla, nos has ayudado. Y ahora sí que es verdad que ahora podemos dar comienzo con la exhibición. ¿Os parece? Sí. Eso es, eso es lo que quería oír un poquito, hombre. Bueno, como veréis, una parte grande de nuestro trabajo se basa en la comunicación que tenemos con los perros y en el vínculo que tenemos con ellos. ¿Esto cómo lo conseguimos? Aparte de cuidarles en todas sus facetas, con esto que estáis viendo. Vamos a hacer unos ejercicios de obediencia en los cuales vais a ver cómo los perros van haciendo caso a sus guías en todo momento y sin ir cogiditos de la correa. ¿Qué os parece? ¿Hay alguno que se queda un poquito despistado? Pero enseguida cogemos el ritmo. Bueno, como veis, tienen que ir respondiendo a las órdenes que nosotros le vamos dando. Porque la verdad es que sería un poco regular si respondiesen a las órdenes de los demás, ¿no? Así que ahí veis cómo se quedan quietos y solo atienden a las órdenes de su guía. Da igual que les intentemos distraer, da igual que intentemos hacer que se levanten hasta que no se lo diga su guía. Ahora, como por ejemplo ahora, no vienen. Un fuerte aplauso para los perros que han aguantado muy bien. Aquí veis otra pequeña parte de nuestra relación con el perro. ¿Os habéis fijado cómo les premiamos? ¿Nadie se ha fijado? Pues os lo digo yo. Con una pelota. Con una pelota, chicos. ¡Jugando con ellos! ¿A vosotros os gusta jugar? Sí, hombre, sí, claro. Pues a ellos también. Así que esa es la forma que tenemos de compartir con ellos. Como veis, siguen haciendo caso solo a su guía. Fijaos toda la gente que hay, los perros que hay fuera también, los ruidos y todo lo demás. Y aún así, solo atienden a lo que le dice su guía. Si su guía le ha dicho que se queden quietos, se siguen quedando quietos. A ver cuántos de vosotros podéis hacer lo mismo si os pedimos que os quedeis quietos un momentito. Como veis, los van recogiendo sobre la marcha. Saben dar la vuelta. Si os fijáis, no se separan de las piernas de su guía en ningún momento. Van caminando juntitos, juntitos, juntitos. Les dejamos quietos. No hacen caso, ¿eh? Si les decís levanta, no hacen caso. ¡Levanta! 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 ¡Madre mía! Solo siguen haciendo caso a su guía. Le habéis dicho que se levantase ni nada, ¿eh? Estos perros. Bueno chicos, vamos a darles otro fuerte aplauso que los perros se han aguantado muy bien. Aunque les habéis intentado engañar. Un fuerte aplauso. Muy bien. Como veis, el premio sigue siempre siendo el mismo. Jugar con su guía, solo con su guía, con la pelota o con el juguete que tengamos. Vamos a enseñaros un poquito, primero el policía serrano, con su perro calla, un poquito de ejercicios de obediencia individual. ¿Vale? Como veis, solo hace caso a lo que le dice él. ¿Qué os parece? ¿Eh? Es un perro, vamos, está súper atento a su guía. Muy bien, le damos un fuerte aplauso a Calla. Y ahora continuamos viendo al policía Raed con su perro Elec, como también hace sus ejercicios de obediencia. Ahí vemos cómo va, caminando, caminando, arrastrándose un poquito y da vueltas y vueltas y vueltas. Un buen saludo y un aplauso para Elec y para Israel. Muy bien. Por último, en estos ejercicios de obediencia individual vamos a ver a su inspector Miguel con su perna Roci. ¿Cómo va pasando entre las piernas una y otra vez? Sin repistarse, ¿eh? Juntito, juntito y pegadita la pierna. Si os fijáis, ha llegado un momento en el que ya no da ni las órdenes. Simplemente está atento a lo que dice su guía. Va caminando para atrás. Un poquito más, un poquito más, Roci. Venga, sigue, 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 sigue. Y muy bien, Roci. Un fuerte aplauso para Roci. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Mal? ¿De verdad? Bien, bien, hombre. Un fuerte aplauso para este ejercicio de obediencia y esta pequeña demostración de la obediencia. ¿Qué os parece si continuamos un poquito más? Bien, ¿seguros? ¿Os llama la atención por allí? ¿Sí? ¿El qué os llama la atención? ¡La bandera! ¿Vale? ¿Está rota? Puede ser. O puede ser que tenga una entrada y una salida. ¿Os llama la atención algo más? A ver. Las banderas, eso, ¿eh? Las banderas. Muy bien. No sé si os fijáis, pero tenemos una pelota que corresponde a cada bandera. Vosotros sabéis que nuestro perro huele muy bien, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo os quedáis si yo os digo que estamos enseñándoles a detectar los colores? ¿No lo creéis, a que no? ¿Sí? ¿Tú no crees? Ese está muy bien. Vamos a hacer una prueba. Esto es una práctica, ¿eh? Elegid, quiero que me digáis, un color de pelota y el color de pelota. Mirad cómo lo metemos todos, ¿eh? El color de pelota, que sea el que elijáis, el que elijáis vosotros, ¿eh? El que más se oiga. ¡Naranja! ¡Naranja! ¿El que más se oiga? Sí, naranja, venga. Vamos a ver. Elegid. Fijaos. Vamos a enseñarle que tiene que buscar la pelota naranja, ¿eh? ¡Chen, chen, 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 chen! Elegid. ¿Por qué pelota has salido? Con la naranja. ¡Un fuerte aplauso, hombre, L! Muy bien. Y ahora estaréis pensando que puede haber sido suerte. Yo también lo pensaría, ¿eh? A la primera yo también lo pensaría. Ha podido ser suerte, pero de la buena. Claro, a ver si no. Vamos a probar otra vez. Venga. El rojo, el rojo, el rojo, venga. El rojo, venga, rojo. ¡Ele, no falles! ¡Ele, no falles! El rojo, ¿eh? Coge la pelota roja. ¡Ele! ¿Con cuál ha salido, Ele? ¡Muy bien, Ele! ¡La pelota roja! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Eso es, Ele! Oye, de momento vamos acertando, ¿eh? Quedan dos banderas. A ver, por allí. ¿Os atrevéis a decir algún color? Por allí. Verde o azul, a ver. A ver, a ver, a ver. El azul, el azul, el azul. Muy bien, el azul, el azul. Hoy se cogió muy bien el azul. Muy bien. ¡Ele, no falles, eh! El azul, Ele, el azul. ¡Ha cogido el azul, Ele! ¡Muy bien, hombre! Un fuerte aplauso para Ele. Y ya por último nos queda el verde. Vamos a ver si encontramos el verde. ¿Os parece bien, chicos? Pues venga, vamos a animar a Ele. Ele, el verde. Animadle, chicos, hombre, un poquito. ¡El verde, Ele! ¡Que el verde! ¡Muy bien, Ele! Chicos, un fuerte aplauso para Ele. Que el tío se lo ha currado, ¿eh? Muy bien, eso es. Muy bien, muy bien. Al final no nos ha salido mal el experimento, ¿eh? Bueno, como veis, esta es una de las cosas que hacemos, pero aparte, si nos conocéis un poquito, sabréis que tenemos perros para buscar distintas cosas, ¿no? Venga, pues os voy a explicar una cosa. Una de las cosas que busca nuestro perro, a ver si alguien puede adivinar qué es lo que es. A ver, que alguien grite alto. A ver, ¿hay alguien levantando la mano? Madre mía, mejor, espera, espera, espera. A ver, aparte de droga, a ver si sabéis adivinar, ¿alguien? ¿Qué es lo que podría buscar Ele, aparte de lo que han dicho? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dinero, hombre! ¿No? ¡Eso es! Vale, pues ahora ya tenemos claro que Ele busca unas cosas que no se tiene que tomar y dinero, ¿vale? Así que hemos traído un poquito de dinero y ahora viene la parte interesante. ¿Necesito algún voluntario? ¡Yo! ¡Yo! Vamos a hacer un poquito de recorrido. Necesitamos 10 voluntarios. Mi compañero Igor va a seleccionar a unos cuantos. El primero que ha levantado la mano. Salta, venga, que yo te ayudo. Mientras que no te caigas. Cuidado, déjala. ¿Cuántos tenemos? A ver. A uno, a dos, a tres, a tres, a seis, a siete. Venid por aquí. Venid para allá. Vente por aquí. Ha levantado la mano, pero venga. ¿No te vas a asustar? Yo creo que ya tenemos a todos. Vamos a ver. Madre mía, somos un montón, ¿eh? Ahora bien. Ya que tenemos a nuestros voluntarios, vamos a hacer una pequeña demostración. Con lo que tiene en las manos mi compañero Igor. Tenemos un montón de pasta. ¿Eh? Vamos a escondérselo a alguien. ¿A alguien que no tenga miedo a los perros? ¿Lo habéis visto todos? ¿Habéis visto todos? Escucha un momento. Ven, quédate conmigo. ¿Vale? Y me ayudas a presentarlo, ¿vale? ¿Le quieres acompañar a Israel? Venga, estupendo. ¿Habéis visto que necesitamos voluntarios para todo? Oye, que estaba pensando yo una cosa. Vosotros todos sabéis dónde hemos escondido las cosas, ¿no? No se lo digáis al perro. ¿Vale? ¿Habéis visto que es un perro espabilado? Espabilado. Vamos a ir buscando de uno en uno a ver si encontramos lo que hemos guardado. A ver, Elex, ¿cómo nos ha echado una mano? Vente conmigo. Vente conmigo y me ayudas a presentarlo. A ver, tienes que ayudar a Elex y animarle un poquito, ¿vale? Anímale. ¡Elex, Elex, Elex, Elex! ¡Elex, Elex, Elex, Elex! ¿Pero qué ha hecho Elex? Fijaos que Elex está diciendo... Pero oye, ¿pero tú qué tienes ahí guardado? ¡Oye! ¡Muy bien, Elex! ¡Muy bien, muy bien! Oye, ¿cómo te llamas? Carlos, yo soy Mario, encantado. ¿Tú crees que con esto ya nos quedamos o te gustaría que vea otra? ¿Sí? Hacerlo otra vez. Hacerlo otra vez. Elex, ¿lo hacemos otra vez? Otra vez. Ha sido pura suerte. Bueno, oye, eso está bien, un reto. Vamos a comprobarlo. Pero tenéis que animarle. ¡Elex, Elex, Elex! ¡Elex, Elex! ¡Elex, Elex, 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 ELA! ¡Elex, Elex, 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 ELA! ¡Elex, Elex, 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 ELA! ¿Qué estás haciendo, Elex? Oye, pero si te habías guardado eso. Madre mía, el que levantaba la mano el primero. ¿Está ahí? ¿Puede ser que esté ahí? No, 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 no. A ver, los demás que habéis visto, ¿está ahí o no está ahí? Sí, ¿sí o no? ¡Bien, Elex! ¡Muy bien, hombre! Un aplauso fuerte para Elex y para ERAEL y sobre todo para todos nuestros voluntarios como Carlos. ¡Mirad, aquí viene mi compadero Serrano con su perro, Coque! Y vamos a ver si Coque nos echa una mano. ¿Os parece? ¡Animadle, chicos! ¡Animadle un poquito a Coque, que acaba de entrar! ¡Vamos a ver! ¡Coque, Coque! ¡Vamos, Coque, venga! ¡Coque, Coque! ¡Madre mía, qué poco ánimo le estáis dando a Coque, eh! Así yo no sé si voy a encontrar algo. Oye, esperad, esperad un momentito. ¿Qué está haciendo Coque? ¿Qué está haciendo Coque? Chicos, ¿es ahí donde estáis? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Es ahí donde estaba? ¡Sí! Ahora sí, ¿no? ¡Muy bien, Coque! ¡Eso es! ¡Un fuerte aplauso para Coque, chicos! Ahí está. Como veis, este es el pene de Coque. Jugar con su guía. Así que ya sabéis, los que tenéis perros, cuando vengáis a jugar con el perro, ¿vale? Y si puede ser un poquito más para atrás, mejor. Bueno, ¿qué os parece si seguimos? O ya, a ver, aquí, por este fondo. Chicos, ¿qué más buscan nuestros perros? A ver, alguien que no haya salido. ¿Metor Miguel Ángel? Un explosivo. Con una muestra de lo que sería, que no es... ¡Menos más! Un explosivo. ¿Vale? ¡Eso es! Así que, esto es un servicio normal y corriente de lo que nos podemos encontrar. ¡No va a explotar ningún coche! No va a explotar ningún coche. ¡Espero! ¿No? Bueno, como veis, este es uno de los servicios que más hacemos en el día a día, que es una búsqueda rutinaria de explosivos. Así que, ahora vamos a darle un fuerte aplauso en la entrada a mi compañero Dígor, con su perro Lolo. ¡Venga, chicos! ¡Un fuerte aplauso! Os vamos a enseñar uno de los ejercicios que hacemos con nuestros perros, ¿vale? Que es la búsqueda a distancia. Vamos a ver si a Lolo le sale bien. Primero tiene que echarle un vistazo a todo lo que hay alrededor, para después buscar... Bien, 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 bien... ¡Animadla, Lolo, hombre! ¡A ver qué está haciendo! ¿Qué hace Lolo? Una vez que lo encuentra, señaliza sentándose y damos un fuerte aplauso a Lolo. ¡Chicos, venga! ¡Que lo ha hecho genial! ¿Qué os parece? ¿Lo ha hecho bien o no? ¡Bien! Este Lolo es un máquina. ¿Qué os ha parecido? ¡Bien! ¡Oh, súper bien! ¡Súper bien! ¡Eso! Como veis, solo juegan y juegan y juegan. Eso es lo que hacemos con nuestros perros. ¿Qué os parece? Muy bien. Ya me gustaría estar todo el día jugando, ¿eh? Muchas gracias, Lolo. ¿Sabe adivinar otra de las cosas que hacemos con nuestros perros? A ver... ¿Qué más podemos hacer? ¿A nadie se le ocurre? También ya lo hemos dicho. ¡Suscríbete a la droga! A ver... ¡Ojetos perdidos! Eso no, porque nos tiraremos buscando todo el tiempo. Os voy a ayudar un poquitín. ¡Entendido! La policía, ¿a quién busca? ¡La gente! A los delincuentes, hombre, eso es. Lo tiene claro, lo tiene claro. Así que... Como es una de las cosas que solemos hacer, vamos a pedirle a nuestros compañeros Miguel Ángel y Serrano que pasen con sus perros a ver si nos echan una mano. Voy a poner un poquito por aquí, si os parece. Pero bueno, ¿y ese señor qué hace aquí? ¿Qué pasa? ¿Tiene frío usted o qué? ¿Eh? Chicos, vamos a decirle a este señor que se va. ¡Vaya, ¿no? ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, que no te queremos! ¡Hombre! ¡Qué tío pesado este fuera! ¡Vaya, se va! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, chicos! ¡Que lo ha defendido! ¡Rofi ha defendido a Miguel Ángel! Vamos viendo cómo este individuo se va calmando un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 se va relajando un poquitín. Yo también lo había, ¿eh? ¡No! Ahí vemos cómo Roci todavía no le quita ojo de encima. Vaya se ya usted, señor, que ya está siendo un poco pesado. Bueno, pues como habéis visto, esta es una de las partes que hacemos en nuestro trabajo. A ver, este señor todavía no se pasa. Por favor, usted no sabe que se puede... Que esto es un espectáculo... Por favor, Miguel Ángel, que Roci no se eche la mano. Este señor no se va. Chicos, ¿le decimos que se vaya o qué? ¡Venga, alto! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Más alto! ¡Váyase! Roci, échannos una mano. ¡Vamos, Roci! ¡Fijaos cómo en cuánto se ha calmado el señor! Y se lo ha dicho Miguel Ángel, Roci le ha hecho caso. Así que ya sabéis. Pero bueno, este señor es un pesado ya. ¡Vamos, chicos! ¡Dile que se vaya! ¡Vamos, Roci! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Qué guay, eh! ¡Vamos, Roci! ¡Dale caña ya que se vaya ya este señor de aquí! ¡Que no para de más de esto! ¡Madre mía! Roci, no le suelta, eh! Es que era muy pesado este señor, ¿a que sí? Era demasiado pesado, yo creo. Pero bueno, ya vemos que ya se ha calmado. A ver si este señor ya despabila de una vez. Y entiende que no puede estar molestando todo el rato. Por favor, Miguel Ángel, ¿lo puedes llevar ya para comisaría? Con la ayuda de Roci, obviamente. Yo tampoco le movería mucho teniendo a Roci así, eh. Ahí tenemos a Miguel Ángel y a Roci presentando al detenido. Y un fuerte aplauso para Roci, chico. Venga, hombre, que yo creo que se lo ha curado un poquito. Bueno, como veis, el pesado este ya ha entendido que no puede estar haciendo las cosas mal. ¿Eh? ¡Oiga! Pero bueno. ¡Calla! ¿Qué está pasando? Ya está otra vez el pesado. ¡Madre mía! ¡Ahora se le ha ido a robar coches! ¡Oba! ¡Oba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calla! ¡Explícaselo tú, por favor! ¡Eso es! ¡Calla! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para Calla, chicos! Como veis, no le suelta, ¿eh? Pero vamos, yo creo que ya después de estas ya tendría que espabilar. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, este señor! ¡Mira, ya se va! ¡Menos más! ¡Venga, se va! ¡Yo creo que ya espabilado! Bueno, eso está bien, oye, está bien. Y vemos cómo Calla, pues ya. Se va tranquilizando un poquito, igual. Bueno, señora, ¿qué es esto por aquí? Bueno, el pesado, oye, que le roba. Por favor, ayudadnos. Iván, que se ha robado encima, le ha robado el bolso. Pero bueno, chicos, decidle que hay que hacer algo. Bueno, chicos, animad a Calla. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Calla! ¡Madre mía! ¡Chicos, animad a Calla! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Calla! ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte para Calla, chicos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Calla! ¡Gracias, Calla! ¡Menos mal! ¡Muchas gracias, Calla! ¡Muy bien, eh! ¡Menos mal! Chicos, ha habido un momento que yo pensaba que se iba, ¿eh? Menos mal que está Calla y que lo ha solucionado. Aunque ahora está Rossi también, yo creo que este señor ya debería haber espabilado ya. ¡Ahí está Calla! ¡Pero bueno! ¡Y todavía se sigue yendo! ¡Y ahí estamos aquí! ¡Madre mía! ¡Un aplauso fuerte, chicos! ¡Para Rossi, Calla y sus guías, Miguel Ángeles y Serrano! ¡Aplausos fuertes! Y por supuesto, para nuestro malo, malo, malo Israel, que yo creo que ya, después de esto, no va a tener ganas de robar nada más. ¿No? ¿O sí? Como veis, cuando ya está controlado, los perros tienen que estar siempre atendiendo a lo que nosotros les digamos. Cuando detectan que puede haber algún peligro para su guía, reaccionan rápido, rápido, rápido. Bueno, este señor ya se va, ¿qué se está bien? Seguido por nuestros compañeros, chicos. Así que vamos a darles otro fuerte aplauso, que también se le ocurrió un montón, sobre todo. Buenas tardes, doña Ana Dávila, consejera de Juventud, Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que ha querido estar presente en esta inauguración de la Feria de la Familia, aquí en Brunete. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues un placer estar aquí compartiendo esta tarde con tantos vecinos de Brunete, tantos niños, dando inicio a la Feria de la Familia de Brunete, un evento muy esperado a lo largo del año por la multitud de actividades que tiene para compartir en familia, para aprender, para disfrutar, para aprender, por ejemplo, como lo que hemos aprendido ahora con la unidad canina del Cuerpo Nacional de Policía, todo lo que hace y que tan amablemente nos han enseñado y además con una actividad muy didáctica para que los niños sepan lo que hace para protegernos nuestra policía con esa unidad canina. Ahora vamos a disfrutar de un concierto infantil y múltiples actividades también que tienen preparadas para mañana para celebrar esta Feria de la Familia, un día que conmemoramos desde la Comunidad de Madrid con mucha ilusión y para reforzar, bueno, pues como hemos trasladado aquí a todos los vecinos de Brunete, el papel de la familia como reforzador principal de las emociones de los niños, de los más jóvenes y el centro de nuestras políticas. En su alocución de inauguración se ha basado precisamente o ha intentado subrayar que la institución de la familia es la base de la sociedad, aunque actualmente esa sociedad es muy diferente, ¿no?, a ese concepto que tenemos de familia. Bueno, ha cambiado nuestro concepto de familia casi tradicional, hace otros conceptos de familia, pero al fin y al cabo lo que sentimos todos en la unidad familiar es la protección, la seguridad, el cariño, el respeto y los valores que proporcionan las familias a los jóvenes, a los niños que en el fondo al final están buscando y necesitando esa protección, ese cariño, ese valor, esos refuerzos y que, bueno, pues que cuando un niño o un adolescente está atravesando etapas difíciles, pues siempre tiene que buscar el apoyo de la familia y hemos también puesto en valor el papel de los abuelos, que aquí también nos hemos encontrado unos cuantos, tíos, primos, hermanos y, bueno, por supuesto padres, que evidentemente pues dan esa seguridad, ese apoyo incondicional a nuestros niños, que al fin y al cabo es el centro también de nuestras políticas. La estructura de la familia como cohesionante social, como estructura, digamos, de generar una serie de valores que tal vez se echa en falta también en la actualidad, tal vez falta más familia. Bueno, yo creo que no tanto, yo creo que la familia sigue siendo el centro de nuestro día a día, al final todos queremos compartir en familia nuestras necesidades, nuestro día a día y cuando tenemos dificultades al final acudimos a la familia para que nos ayude, que nos apoye, que nos, bueno, pues que sienta también ese respeto de las decisiones que tomamos y, bueno, pues sin ningún tipo de cortapisas al final la familia es la que está siempre ahí. Entonces, bueno, yo creo que es más que se haya desdibujado de cara afuera que realmente lo que sentimos cada uno. Bueno, y luego también hay diferentes tipos de familia, también usted lo ha citado, porque la ayuda desde la Comunidad de Madrid ya no solamente es el concepto de familia papá, mamá, hijos, sino, bueno, parentales, familias numerosas, etcétera. Bueno, desde luego, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, siempre ella lo traslada. No queremos que ninguna madre tenga dificultades para renunciar a ser madre, por eso apoyamos a las familias monoparentales, a las familias vulnerables y, en definitiva, vulnerables, perdón, y en definitiva a todas las familias que estén en una situación de vulnerabilidad y que necesiten el apoyo de la Administración. Pero, fundamentalmente, el apoyo a la natalidad se basa precisamente en la incorporación de nuevas ayudas en las que la presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre ha puesto el énfasis para que ninguna madre renuncie a ser madre. Un hándicap y ya termino. Muchísimas gracias por su deferencia. ¿Qué difícil es hoy generar una familia cuando apenas se tienen hijos? Tal vez nuestro país, España, tiene unos índices muy, muy bajos de natalidad. Casi tenemos más animales que lo que acabamos de ver ahora, perros, una exhibición de perros, más que niños, ¿no? Bueno, pero signo de que estamos en la senda de mejorar esa situación, que efectivamente en la que hay que prestar muchísima atención, es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid en reforzar todas esas ayudas. Y ya tenemos mejores datos de natalidad de los que veníamos teniendo en los últimos años, con lo cual queremos seguir haciéndolo, queremos seguir apoyando a todas las familias que deseen incrementar en el número de hijos para que no tengan que renunciar. Y bueno, pues esperemos que estos datos que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid, una de las regiones que ha crecido en natalidad en este último año, del que tenemos datos, en el 2023, y esperemos que estos datos se consoliden y ahí vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Doña Ana Dávila, consejera de Juventud, Asuntos Sociales y Familia, en este fin de semana de las familias en Monete ha querido estar presente en esta inauguración. Le agradezco la deferencia que ha tenido de atenderme. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.